saludos y bienvenidos todos mi nombre es raquel esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora empecemos para la primera decoración de uñas voy a empezar por pintarme un diseño francés con un color lila y estoy empezando por delinear la línea de sonrisa de mi diseño francés y ahora nada más voy a rellenar la parte de arriba utilizando el mismo color utilizando un esmalte de arte en color de brillos oro estoy nada más delineando ahora la línea de sonrisa de mi diseño francés aprovechándome de que aún está mojado este esmalte con brillos me voy a empezar a aplicar brillos más grandecitos hacia los lados de esta línea en color oro arriba y abajo de esta línea y el último paso para esta decoración de uñas como siempre es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas ahora movámonos a pintar la decoración de uñas que sigue para esta decoración de uñas estoy empezando de la misma manera por pintarme un diseño francés en color lila la única diferencia es que voy a traer este color hacia arriba a la mitad nada más la mitad de arriba la voy a estar rellenando con un color beige ahora lo que voy a hacer sobre la parte de arriba es utilizando un color negro junto con un pincel para delinear voy a hacer formas de línea sobre esta parte y sus líneas pueden ser en cualquier forma que ustedes quieran estoy utilizando un pincel en medida corta utilizando el mismo color y el mismo pincel voy a delinear la línea de sonrisa de mi diseño francés ahora me voy a aplicar un esmalte transparente hacia el lado de mi diseño francés para que se haga pegustiosa esta área y así poder fijar piedritas cristales y unas perlitas también pueden acomodar sus piedritas como mejor les parezca inclusive hasta pudieran brincarse este paso y pues eso es todo como siempre estoy finalizando por aplicarme un esmalte transparente y me lo estoy aplicando por encima de las piedritas y si no les gusta hacer esto pudieran también aplicarse sus piedritas utilizando pegamento especial para uñas pero pues yo no tengo ni un problema usando este método siempre se me quedan bien pegaditas pero recuérdense que también me aplico una capa de esmalte transparente varias veces por semana espero que les haya gustado esta idea para decorar sus uñas muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós adiós y Gracias por ver el video.